Una innovadora iniciativa educativa levantó una profesora de educación básica para la comuna de Linares, puesto que impartirá un taller de periodismo infantil para todos los niños y niñas de la provincia, programa educativo que comenzará a partir de este sábado en el Centro Cultural La Higuera. Yo soy solamente una guía, un apoyo que los va a motivar a escribir lo que quieran, en realidad pueden ser notas periodísticas, pueden ser reportajes o cuentos, en realidad lo que gustan es escribir, la idea es que lo disfruten, que sea un espacio para disfrutar la escritura, la lectura, la investigación, la idea es escribir las notas, también a los que les guste pintar o sacar fotografías pueden añadir esto a sus notas o a sus textos y la idea es después hacer un PDF, un archivo digital para que podamos compartir en la comunidad y puedan ser leídas las niñas y los niños, porque esa es la idea, el objetivo. El curso es apropiado para todos los niños y niñas que ya sepan leer y escribir hasta un tope de 13 años. Esta no es la primera vez que Rayen realiza este taller, por lo que espera que sea bien recibida esta experiencia en Linares. En Licanray en el 2021 hicimos con mi compañero que también es profesor un diario infantil que logramos imprimir porque era con fondos del libro, entonces también lo creamos con las niñas y los niños de Licanray y lo imprimimos y lo repartíamos en todas las escuelas de Licanray, así que fue igual una iniciativa súper entretenida para ellas y ellas sobre todo, y bueno para nosotros igual en realidad la pasamos súper bien. Cada sábado tendrá un costo este taller de 2.000 pesos por niño, los horarios son desde las 11 horas hasta aproximadamente 12.30 horas. Sí, el primer proyecto es hacer el diario en ocho talleres, ya en ocho talleres logramos hacer un diario súper bien y obviamente que si siguen interesadas, interesados los participantes podemos hacer un segundo número y así irnos extendiendo a lo largo del año. En el último tiempo el Centro Cultural La Higuera, ubicado en Brasil 0020, han realizado diferentes gestiones con talleristas para ofrecer a la comunidad linarense una parrilla de actividades cada semana. El Centro Cultural La Higuera está administrado por la UCAL y la UCAL es la unión comunal cultural de artistas y de agrupaciones, entonces hace que sea mucho más grande la familia dentro del Centro Cultural, que hayan escritores, breakdance, hip hop organizado, haya todo un abanico muy amplio de diferentes, cómo decirlo, expertices.